Recuerdo que eres tú, de tu piel y te lo digo Y aunque tú seas el malo, de tu piel y te lo digo Hoy quiero vivir mi sentido, si yo te prometo Porque te voy a enamorar, de ti, de ti, de ti Porque te voy a olvidar, de ti, de ti, de ti No me vuelvas a enamorar, de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar, de mí, de mí, de mí No me vuelvas a apostar, ya no estaré aquí No me vuelvas a enamorar, de ti, de ti Y te juro que yo faltaré, cuando te muero oír No me puse, de ti, de ti, de ti, de ti No sé Controller oír, es mí, de ti Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré No me vuelvas aPsat. todas las meningores No me puse, de ti, de tiři Ni te voy aVE rimas a mes ojos Ok, yo por ningún nombre Phrase la danse para Kaseki Es una pez que te escriben el destino ¡Sí! 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 Y no regresas, si vayas en el mar No me vuelves la noche En cualquier otra vez Verás que no es cierto que yo era feliz ¡Sí! No me vuelvas a pasar De ti, de ti, de mí Hoy te quieres que olvidas De ti, de ti, de mí No me vuelvas a buscar Ya no estar aquí Te lo vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te conozco ¡Sí! 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 ¡Suscríbete a ti, por favor!